¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ¿Nervioso? No, no, no. Ok, listo, perfecto. A ver, cuéntame, ¿desde cuándo te gusta la música? Desde que se me murió mi abuelita, mi abuelita me enseñó una canción de mi tío Juan Álava, señor alumno, y desde ahí comencé a cantar, a mis tías, a mi abuelo, porque también cantan, y casi toda mi familia también me encanta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, perfecto. Voy a asiento que entonces, a ver con este micrófono de acá, perfecto, ya. Vamos a ver qué tema nos vas a cantar, ¿sabes? Romance y criollo de la tina Buena Equipel. Por favor, vine con un temazo. Hermanas, Moncada, una vez muchas gracias por haber compartido con nosotros, nos quedamos con el sobrino. A ustedes, gracias. Mirándole esa cámara, y ustedes díganlo, ustedes ven. A ver, suerte. Exactamente. Las tías, así como ya empezaron, este sobrino que presenta mucha, pero mucha trayectoria en el futuro. Deni, ¿la platista de buena suerte? A ver, ¿sobrino? Suerte. Suerte. Suerte de la pista. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos. En vivo. Chau chau. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!